El gran misterio del amor en el pesebre se mostró, el niño Dios allí nació, gloria al Señor. Dejó la célica mansión buscando al pobre pecador, es el amante salvador, ¡qué bendición! ¿Por qué no canta todo el mundo, aleluya? ¿Por qué no canta todo el mundo, aleluya? ¿Por qué no canta todo el mundo, aleluya, Señor? Jesús ejemplo fue de santidad y luego alzado fue en la cruz, cargó allí nuestra maldad, nos dio salud. Aunque al sepulcro descendió, con gran poder resucitó, Eterna vida seguro es vencedor. ¿Por qué no canta todo el mundo, aleluya? ¿Por qué no canta todo el mundo, aleluya, Señor? La buena nueva más feliz es que Cristo volverá, y su reino durará la eternidad. Unidos por la fe en Jesús, los que confiaron en su amor, disfrutarán junto al Señor la eternidad. Y entonces todo el mundo cantará, aleluya, Señor. Entonces todo el mundo cantará, aleluya, al Señor. Amén. 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 Amén.